Según el informe policial José Padilla, residente en el sector Vista del Valle, fue detenido por el hecho de ocuparse de una carretera de color negro, conteniendo en su interior la cantidad de 12 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 17.6 gramos. Andenson Hidalgo, de 23 años, residente en Vista del Valle, también fue apresado tras ocuparse de cuatro porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 17.4 gramos. Otro que fue detenido es el haitiano Otens Orelus, de 34 años, residente en el sector San Martín, a quien le ocuparon seis porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 18.9 gramos, aún no determinado por el Inasif. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.